Lo que quiere decir Malio es decir, a ver, espérense, yo no le estoy echando la bronca a Malio, no estoy diciendo yo, ahí están las actuaciones que el expediente es el que dice, no yo, yo estoy diciendo lo que dice el expediente. Creo que por ahí viene el reclamo, ¿verdad? Sí, sí, por ahí viene, claro, es, digamos, resulta chusco por la manera en que ocurre, ¿no? Y en el extracto que se hace de ese video que, digamos, se descontextualiza un poco y por eso pareciera un lapsus brutus y por eso lo incluimos en nuestra gustada sección. Pero independientemente de eso, Lalo, pues yo siento que Alito le puso una repasada a Malio, no creo que le vayan a quedar ganas otra vez a Malio de revirarle. Es más importante que parezca verdad o parezca mentira, porque puedes estar equivocado, pero si estás seguro que no, pues para ti es una verdad y viceversa.